Vamos a echar un poquito de agua Bueno, le echamos coquina o agua, ¿qué le damos? Y un poquito de este Esta siguiente canción habla de esos amores que yo creo que muchos de nosotros hemos tenido y los que digan que no, que hipócritas De esos amores escondidos De esos amores que son anónimos que no aparecen pero que nos apasionan mucho y a veces por circunstancias siempre están tras bambalinas de la vida A todas esas mujeres y hombres que hemos estado porque yo también he estado en aquel lado de las bambalinas va esta canción que se llama Amor Clandestino Eres inévitable amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas impuntual pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se encueva en tus talas mi amor Soy mi adoro, clandestino Que se encueva en esta la vida mi amor Clandestino No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uuuuh Uuuuh Llevaba el mismo vestido y por si el volvielador se fuera a equivocar Los cangrejos me mordían su rapaje, su tristeza y su ilusión y el tiempo se escurrió y sus dulces le llenaron y del mar se enamoró y su cuerpo se traizó que es Solá Solá el olvido Solá Solá con su espíritu Solá Solá con su amor en mar Solá que fue el desampal Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca Y una tarde de abril la intentaron trasladar Al pánico vio, nadie la pudo arrancar Y el marco flanjaba, la selva la rola Sola, para el bosque y todo 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 ¡Todo el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba, chivas! ¡Arriba! ¡Sola! ¡Sola no lo olvido! ¡Sola! ¡Sola con su espíritu! ¡Sola! ¡Sola con su espíritu! ¡Sola con su espíritu! ¡Sola! 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 En el muelle de San Blas! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué energía brota de esta gente! ¡Wow! ¡Los están viendo millones y millones y millones de latinoamericanos En todo el mundo, lo calientes que son aquí en Viña del Mar Qué gustazo estar aquí Voy a presentar a la banda Maná Directamente de la tierra del tequila Guadalajara, Jalisco, México Para la tierra del vino Viña del Mar Chile Allá, en las percusiones y coros Un fuerte aplauso a este maestro Él es Héctor Quintana Este pelón Guitarra y coros y gritos Psycho, Psycho, Ballín Y Viña Y Viña Cabrones En otro lado del escenario de Sevilla, España Un fuerte aplauso a Juan Carlos Toribio Maná En el bajo No le gusta hablar No le gusta hablar Nunca le gustó Lleva 19 años sin hablarnos Un fuerte aplauso a Juanito En la guitarra Ellos sí saben Su guitarra ha sido su salvación Cuando lo conocimos estaba casi muriendo En medio del océano, del mar Flotando en su guitarra Hasta que conoció a Maná Y empezó a salir para arriba Y para arriba Pero después Se le complica Y la guitarra ha sido Su todo Son sus sueños Pero sus pesadillas Su alimento Su sustento Su orgasmo Su mujer Su guitarra es todo Con un fuerte aplauso a Sergio Ballín ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No los oigo Escúchenme bien Escúchenme muy bien Hoy Hoy 24 de febrero Nuestro baterista Que siempre Le ha echado Todos, 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 todos Los kilos Y toda la energía Hoy aquí en Viña del Mar Tiene su cumpleaños ¡Gracias! 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 Un saludo para mi compadre, él es... ¡Fer! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Todos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Segro! ¡Vamos! ¡Soy un arsenal! ¡Vamos! 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 No hay muñe de sangre Solas, solas, cerro Nos vamos Seguimos En el no No hay muñe de sangre No hay muñe de sangre ¡Mauré! 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 Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas ¡Esto es el cielo, es mi cielo! ¡Mauré! 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 ¡Vuelve a caer en tu piel! ¡Mauré! 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 ¡Mauré!! ¡Josepina! ¡Los Queremos! ¡Gracias! 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 Tienes toda libertad Tienes la luz de mi vida Tienes la luz de mi vida Tienes la lluvia de mi vida Tienes toda libertad Tienes toda libertad Tienes la luz de mi vida Esta siguiente canción se llama Eres mi religión Iba caminando Por las calles empapadas En olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi parte cada día Ya apareciste con tu luz No, nunca me vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Hasta la muerte En un mundo de ilusión Estaba desahuciado Estaba abandonado Vivía sin sentido Pero hoy llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón Vivía el dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no me adones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres luz Tú eres sol Tú eres mi espíritu Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado Vivía sin sentido Pero hoy llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz Tú eres mi sol Tú eres luz, tú eres mi sol Tú eres mi luz, tú eres mi sol Hay amor, es mi corazón Ay amor, tú eres mi bendición Tú eres mi bendición Tu eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre, abre el corazón Vivir estando a tu lado con tu luz Morir estando a tu lado, tú eres gloria y bendición Eres tú mi bendición, eres tú mi religión Eres tú mi eternidad y hasta eres salvación No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Por amor, por amor, por amor, eres tú mi bendición Tú eres mi luz, tú eres mi sol Esta siguiente canción fue la primera canción que nos lanzó a todo el mundo Yo me acuerdo cuando venimos aquí en el 94, luego en el 96, en el 2003, hace 10 años Esta canción ya estaba muy pegada ¿Ustedes saben cómo se llama? A ver, chéquenla A ver, chéquenla Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin nadie Me encantaría Me encantaría Me encantaría Quererte un poco menos Me encantaría Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin ti Ok, vamos juntitos Ok, vamos juntitos ¡Venga! Pero no puedo Si no te puedo Me encantaría Me encantaría Me encantaría Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría robar tu corazón. Como pudiera desnadar sin agua, como pudiera desnadar sin agua, como pudiera desnadar sin agua. Como pudiera un ave volar sin alas. Como pudiera la flor crecer sin tierra, como quisiera poder vivir sin ti. Como quisiera poder vivir sin agua, como quisiera poder vivir sin agua. Como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría cantar esta canción. Como quisiera poder vivir sin agua. Como quisiera poder vivir sin agua. Como quisiera poder vivir sin agua. ¡Vamos! Aquí me tienes que encabar Sultando las penas Gritando por su amor Aquí me tienes abandonado Rebiendo tequila por olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás metido? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Que jamás te... ¡Ven y sácame de este bar! 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 ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has perdido? Abre un poco el bar, venga a darte Ven y sácame de este pinche, pinche bar Estoy en la barra, estoy en la barra Estoy en la barra, estoy en la barra Estoy en la barra, estoy en un olvido Estoy en la barra, estoy en la barra Estoy en la barra, estoy en la barra Estoy amado en tu piel Déjame querer amor Quiero ser tu amor Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Qué bonito se ve! Aquí me tienes bien borracho Bebiendo tequila pa' olvidar todo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se siente el monstruo? ¡Sí! 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 Ok, va un poquito más difícil a ver si es cierto que los chilenos tienen buena voz ¡Sí! 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 Somos la banda Maná directamente de la tierra de Tequila Guadalajara, Jalisco, México para la tierra del Pisco Sauer ¡Tiña del Mar, Chile! ¡Buenas noches! ¡Que Dios los bendiga, Chile! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy en dismissed Cristo! Maduro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no Y piérdete en tu mar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Llórame, llórame ¡Cómo te extraño, Mariel! ¡Gracias! 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 No sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más No te adquiera No te amaste No te amaste No te amaste No te amaste Para que lo te averte Je te amaste ¿Quieres más De ese camino No explained Tu no te amaste ¿Quieres más Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Y mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control Te amo con toda mi fe sin medida Muchas gracias Puerto Rico Ok señoras, señores Esta canción que sigue Se la quiero dedicar A una mujercita que le está creciendo Adentro Una vida, un sol Un bebé Y anda por aquí Esta canción se la dedico A toda la gente Que tiene luz en la vida Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos 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 Benditos ojos que me esquivaban Simulaban triste que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, es la suerte del buen ti Encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Bendita la luz, bendita la luz Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, bendita mirada desde el alma Bendita tu mirada, bendita tu alma y bendita tu luz Bendita tu mirada, oh, oh Amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada amor Le cuesta trabajo decirla a tiempo, pero es una palabra muy importante que nunca debemos olvidar Esta palabra se llama perdón Este tema nuevo se llama el verdadero amor perdón Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia Inundados de silencio, no hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado No eches tierra a la palabra, me condenas a la nada, no me entierdes sin perdón ¡Vamos! Mira el corazón que se le engaña, se revierte y hace daño Se revienta en el aire como bombas de jabón ¿Cómo puede verte yo herido, engañarte y ofendido? Almas gemelas no te olvido, aunque me rande el corazón Vamos Hay un rencor que nos envenena, nos hace daño Aunque no regreses corazón, hace perdonarme ¡Vamos, niña! ¡Vamos! El verdadero amor perdona, nos alboran No se quiebra, no funciona La bebida como bomba de jabón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a motinarse De sueños rotos y a dolor Y me he revuelto en la cama Aferrándome a la nada Implorando a tu perro Mira, corazón, cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón ¿Cómo salimos? ¿Cómo pude haberte? ¿Cómo pude haberte? ¿Cómo pude haberte? perdón, un verdadero amor perdón. Si el amor es verdadero, no se pierda, no perdona. Un verdadero amor perdón, un verdadero amor perdón. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Gracias.